Hola, hola, Fernando Palamo con ustedes y como siempre el placer de trabajar al lado del matador Mario Alberto Kempes. Gracias Fernando, estoy ansioso para que empiece este partido. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad, es muy parejo, los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada, y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. De inicio emplearán un 4-5-1, ofensivo aparentemente. Tres hombres en el centro para crear y mover la pelota, dos más adelantados para ayudar en punta. Y el principal para este compromiso, el señor Valente Larrasabal. La jugó de TAC y no pasa nada. Juanfran. ¡Va el disparo! ¡La pelota le llega como un peluche! ¿Cuándo le tiraron a un oso, pero con garras? ¡Ah, qué buena carga! ¡Ah! Luis Alberto. ¡La tiene, le puede pegar! ¡Hace bien para despejar el peligro! Esa pelota que se va, lateral. Fernando Navarro. ¡Mete pierna para quedarse con la pelota! ¡Ah, sí, no! ¡Así los regalitos lo van a recibir siempre! Alba de bueno venía mostrando en la edificación del juego. ¡La perdieron! Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Trasorras. Se acerca zona de ataque. ¡Buena pelota! ¡Qué mal área! La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. ¡Qué suya la pelota! ¡Qué suya la pelota! Trasorras. ¡Epectacular como deja atrás esa barrida! ¡Centro peligroso! Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. ¡Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón! Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al mal. Esto me parece de tarjeta amarilla, al menos, pero esperemos. Amarilla, Mario. La saca el árbitro. Bien sacada. Sí, es merecida, pero también podía haber sido hasta roja para mí después. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Acá está claro. La intención era jugar la pelota, pero había un rival de por medio. Ahí se viene el centro. Se escapó el balón, es córner. Pelota para el arquero. Juanfran. Esto es lamentable, señores. ¡Le pega! ¡Y sigue temblando el arco! Luis Alberto. ¡Le pega, le pega! Pelota larguísima que termina dejando cero peligro en el área. Y fíjate que es un jugador que se atreve de esas largas distancias y a veces la mete. Luis Alberto. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Trasorras. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este cero a cero. Se viene una doble sustitución de parte del técnico. Arranca la segunda parte sin goles en el marcador. Me duele la mandíbula tanto, Borgesar. ¡Qué aburrido ha sido este primer tiempo! Un poquito más de café, ¿no? Por favor. Café, café. Entra el jugador y quizá tenga una. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Era para ponerse al frente en el marcador. Una gran lástima para él y también para el equipo. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Mala la entrega del balón. Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario en el próximo silbato. Tendremos cambio. Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meterá ese cambio. Viene el fondo tapando el centro. Trasorras. Cuentele. Se viene y le va a pegar. ¡Es un zapatazo! Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Podría haber buscado otra alternativa, pienso yo. Luis Alberto. ¡Es un zapatazo! ¡Es un zapatazo! Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se lo lleve. ¡Es un zapatazo! Solo le queda el portero. La oportunidad que les acaban de quitar estaba en Osay. Y se ha amonestado por esa falta. Han perdido la redonda. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. ¡Vaya manera de mover la pelota! Llega y se queda con la pelota. Y ahí llegan para ayudar. Pierden la posición de la pelota. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Quiere pegarle! ¡Viene el arquero en esa! ¡Vaya! ¿Qué metió una compa? Lo exigen al arquero que se queda con ella. Este tirolibre llega y quizás es demasiado tarde. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Juan Fran. ¡Le pegó un zapato! Tito. Se ha terminado el partido y se mantiene el empate. ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.